Un vestido muy lindo del señor Bogani en sartín y flecos de seda, fluo, chicas. Es lo que se viene, si lo hace Bogani es porque sabe, así que cópienlo que van a estar en el camino correcto. Y tengo unas joyas espectaculares de Jean Pierre que me encantan. Son unas, tengo unos aros, argollas de plata y un anillo bombé de plata. Y tengo pulseras de oro blanco brillantes y este. Anillito de brillante que también es muy lindo, así que Jean Pierre muchísimas gracias. Y tengo el make up que me hace por supuesto siempre el señor Mauricio Cataraín en Composé con este amarillo. Así que con sus pigmentos naturales todo muy lindo. Y a Cris Epúlveda que me hizo esta colita ratona. Así que muchas gracias a mi equipo, los quiero mucho. Gracias por estar siempre y quiero agradecer también a Seiko por los hermosos relojes para nuestros invitados. Entra y mira la web de Seiko Argentina. Gracias a Idy Makeup por los maquillajes. Conocer la nueva Radiant Glow de Idy Makeup. Deja un efecto luminoso en la piel, es hipoalergénica y waterproof. No dudes en probarla. Y también agradecemos a Cativa por los productos que nos envían. Les recomiendo el alisado brasileño que es libre de formol conseguido en todas las perfumerías del país. Y ahora sí, me voy a ritmo. Me encanta. ¿Vos podemos bailar, Moni? Bien. Hoy el sonido me va a detestar. Pero todo porque, en verdad, porque pobre Manu, Manu, Agus, pobre Agus, se siente mal porque ya lo dije ayer, le sacaron las muelas. Entonces, sí, me botea todo el rato. Sí, por eso le dije a Manu, porque me equivoqué. Pero bueno, perdón. Ahora perdóname vos a mí. Bueno, no se pierdan la Feria COAS de las Naciones. Es en apoyo a todos los hospitales públicos del país con mayores necesidades por esta pandemia. Este año, 100% virtual. Podrán encontrar productos de todo tipo con precios increíbles y todos los presupuestos. La dirección de este mega shopping solidario es www.feriacoasdelasnaciones.com.ar Funciona hasta el martes 8 de diciembre y los productos se entregan en todo el país. Gracias por colaborar. Y así arrancamos. Cansada de...